Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes, locos. Telepizza, el secreto está en la masa. Tuvimos un partido complicado el fin de semana. Hicimos, yo creo, un buen partido, sobre todo en la primera parte, pero luego el resultado no fue bueno, perdimos. Pero el equipo está con ganas, yo creo que tenemos ganas de afrontar esta semana, sobre todo para que llegue el fin de cuanto antes y podamos intentar ganar el partido para pelear el último que queda esta temporada para salir adelante. Sí, está la reflexión muy apretada, quedan ya pocos partidos, ahora es donde nos jugamos todo y sobre todo ahora tenemos partidos bastante directos y son muy importantes sobre todo ganar o por lo menos no perder. Y bueno, vamos a intentar darlo todo y intentar salir de esta, porque todos queremos seguir el año que viene en esta categoría y bueno, eso es muy importante. Es muy complicado ya los últimos partidos, todos están jugando algo, todos tienen algo por lo que luchar, tanto el descenso o el ascenso. Y por eso los partidos son muy complicados y cuesta mucho ganar. En casa llevamos partidos buenos, hemos sacado puntos en los últimos partidos y jugamos bastante bien en casa, intentamos hacer nuestro juego y eso siempre nos ayuda. Y sobre todo en campos como Zubieta, que lo tenemos bien cogido y sabemos jugar mejor. Y bueno, es importante que estos últimos partidos en casa sepamos jugar nuestro juego y saquemos los mayores puntos posibles. Teo Alvalderas, allí empatamos uno a uno, tenemos ahora justo tres puntos por detrás y sabemos que va a ser un partido complicadísimo porque se están jugando todo como nosotros, pero queremos intentar hacer nuestro partido en casa y conseguir ganar el partido para así conseguir una amplia ventaja ya con ellos y intentar sumar el máximo posible hasta el final. ¡Gracias!